Este 15 de septiembre, El Salvador celebra 202 años de independencia y organizaciones sociales aprovecharon la fecha para pronunciarse y denunciar sobre todo las capturas arbitrarias hechas por el gobierno en el marco del régimen de excepción. La manifestación también hizo eco del descontento por el alto costo de la vida que afecta a muchas familias salvadoreñas, casos de corrupción, el mal manejo de fondos y la postura en contra de la reelección presidencial, la cual está prohibida por la Constitución de la República. La manifestación va a ser igual a la dictadura de Ortega, igual a la dictadura de Maduro y nuestro pueblo está sufriendo porque sus hijos están muriendo torturados en las cárceles. De un presidente que se quiere reelegir inconstitucionalmente y eso es inaceptable, eso es parte de la libertad de El Salvador, es sentirse libre de las tiranías que este señor que está ahora en el gobierno la quiere perpetuar. Las detenciones consideradas arbitrarias han elevado la atención en un país que busca respuestas. Necesitamos, señor Bukele, que como pueblo salvadoreño, que muchos le dieron el voto, ahora usted ponga a esos fiscales, a esos jueces a hacer una investigación profunda de cada caso. No es justo que sean las investigaciones o las, ¿cómo se llama?, las audiencias en grupo, tiene que ser individual, eso exigimos, una investigación profunda en cada caso. La marcha del Día de la Independencia de El Salvador es el reflejo de un país dividido, donde algunos celebran el mes cívico con desfiles militares y otros marchan con la esperanza de volver a ver a sus familiares. Y marca la senda sufrida en que la injusticia y la impunidad nos llevan hacia Dios, bandera de la patria, símbolo ultrajado del Salvador. Informo para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.